Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cuáles son los tipos de estrategias comerciales en la comercialización internacional, ejemplos. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Una estrategia comercial es el camino que una empresa debe seguir para posicionar los servicios que ofrecen el mercado de una forma rentable, gracias a esta estrategia es posible prolongar el tiempo en que se adquiere un producto, así se pueden aumentar las ganancias de forma más prolongada. Una de las cosas que deben hacerse para crear esta estrategia es determinar el objetivo de la compañía y relacionarlo con la misma, además de analizar las fases de dicha estrategia en el momento en que se está creando para que en un futuro se pueda establecer cuáles son las que funcionan y las que no lo hacen. Existen diversos tipos de estrategias comerciales, estos se refieren específicamente a aquellos aspectos que la empresa debe tomar en cuenta para crearla, pues no solo el producto es importante, también existen otros factores como la comunicación, precio y distribución que son fundamentales y ayudarán a potenciar la estrategia, es por ello que se necesita contar con una estrategia sobre la distribución, con ella lo que se busca es suministrar a la clientela objetiva de manera accesible y cómoda. Con respecto al proceso de comunicación es necesario conocer los gustos del consumidor, de esta forma se puede tener una clientela definida a la que serán mostrados los productos ideales para ellos, al contar con esta información se puede establecer el precio del producto, para esto es necesario tener en cuenta el mercado al que va dirigido y el costo de dicho producto. En relación a las estrategias comerciales en el comercio internacional es necesario tener una estrategia adecuada, ya que debido a la globalización que existe cada vez es más difícil convencer a las personas de adquirir los servicios que ofrece una empresa, es por esto que lo recomendable es que tengas en cuenta algunas recomendaciones que te permitan crear una buena estrategia comercial. Lo primero que debes hacer es centrarte en el producto, algunas empresas lanzan su producto al exterior sin tomar en cuenta las necesidades que tienen en el lugar donde está comercializándose. Generalmente quien realiza este tipo de acción son las empresas multinacionales que quieren dar mayor personalidad a sus artículos en los demás países. Además de esto cuando vayas a realizar tu estrategia de comercialización extranjera no puedes dejar de analizar las políticas aduaneras que tiene el país, así se puede superar cualquier reto que aparezca. También es necesario que analices la competencia de mercado internacional, así podrás saber las fortalezas y debilidades que tiene tu producto frente a otros. Finalmente es importante que definas quiénes serán tus clientes, pues teniendo en cuenta sus necesidades es más sencillo para la compañía conseguir el mercado en el que se va a desenvolver, por ello es recomendable que también te pongas en contacto directo con los clientes o con los agentes distribuidores que hacen llegar los productos a los mismos. Y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en Descubre Cómo Hacerlo. Adiós.